Mi nombre es Joselinda Tortorelli-Sangarini. A muchos años sufrí mucho. Tenía problemas con enfermedad, tenía cáncer, tenía problemas en mi familia, mi esposo se emborrachaba demasiado, había peleas entre mi y mi esposo. Mis hijos eran muy rebeldes. No contestaban lo que yo decía a ellos, entonces que sufrí altísimo. Tuve hijos que se metieron con drogas, se emborrachaban igual a su papá, entonces que he sufrido mucho. Aparte de las peleas que vivía entre yo y mi esposo, tenía mucho sufrimiento. Un día me invitaron a venir al Cenáculo del Espíritu Santo, y a partir de ahí todo empezó a cambiar mi vida. En mi casa hubo armonía, hubo entendimiento, paz, tranquilidad. Mi familia es totalmente convertida. Todos están en la presencia de Dios. Yo tengo paz. Mis hijos son felices. Nosotros tenemos una familia en armonía. Nosotros tenemos una familia en paz. El Espíritu de Dios nos indica el camino. Y nosotros seguimos a donde Él nos dice. Noticias Palacios. Y en su vida. Sonidos con Dios nos indica la vida. Gracias.